¡Bienvenido! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Perdillos! ¡Campión de campeones! ¿Quién me aventó pa' fe? ¿La niña? Es demasiado perdedor. Puede ser. ¿Cómo? ¿Soy perdedor o soy demasiado perdedor? Sí, no saben ni qué. ¿Con la papa? ¿Cuál de las dos? Digo, tú por lo menos eres un fresa pero raspa. ¿De banqueta? De banqueta, de barrio, pero esta mujer. Pregúntale si se ha subido un camión urbano. ¿Se ha subido un camión urbano? No. ¿No? ¡En París! ¡Ni para entrevista! ¡En París! ¡Sí, señor! ¡En París! ¡En Las Vegas! ¡En Las Vegas, sí! ¡Ni en París! ¡Ahí se vale! ¡Ni en París! ¡Voy pa' acá! ¡Voy pa' acá! ¡Voy pa' acá! ¡Cuidado con las joyas! ¡Rúmate pa' allá! ¡Rúmate pa' allá, por favor! ¡Oye! ¿Cómo ando en el tiempo? ¡Todo el que quiera! ¡No, el programa! ¡Me tiró un minuto! ¡No está gollo! ¡Me encanta! ¡No está gollo! ¡Por ejemplo! ¡Ahora que vino el Piojito el lunes y que Rayados va con el... ¡Zúmbate pa' allá, por favor! ¡Que va con el América! ¡América! ¿Qué clase de hocico tiene? ¿Quién? Este Piojito Herrera. ¡El Piojito más! ¡Es una máquina de decir babosadas! ¡Por ejemplo! ¡Está como bien humilde! ¡Yo, naturalmente! ¡Claro! ¡Pero el año pasado dijo! ¡Digo, torneo pasado dijo! ¡Dijo! ¡Creo que a mis jugadores les sirvió tocar fondo! ¡Ajá! ¡Música de... ¿De tocar fondo? ¡Música de tocar fondo! ¡Mira, querido Piojito Herrera! Si tocar fondo le sirviera a los equipos, el Atlas no llevaría un solo campeonato en 60 y tantos años. ¡Claro! ¡Bien, eh! ¡Buena filosofía! ¡Pues claro! Oiga, Tujita, ahora que empiezan los partidos ya de Tigres y Rayados de locales... ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¿Quién cree usted? ¿Qué personaje va a ser la estrella cuando jueguen de local? Cuando nuestros equipos jueguen de local, naturalmente, pues, el que se va a papear, pues, va a ser Sancho. Ese chenny juega, pues, es directivo. No, no, el Sancho. Sancho. Todo el mundo en el estadio y el Sancho poniéndoles en su casa. ¡Ah! Hijos de la fregada. Reconozco, naturalmente, música en el que lo reconozco. Reconozco, naturalmente, que mi equipo anda más. Tengo problemas de vestidor. ¿Fuerte? Fuerte de vestidor. Y reconozco que voy a contratar, voy a contratar... ¿Jugado? Un jugador. No, voy a contratar un asesor. ¿A un asesor? Un asesor para que me ayude naturalmente con eso. Pero la exclusiva, ¿quién va a ser? Ahí te va. El asesor va a ser Trejo. No, pero José Luis Trejo ya tiene rato alejado del fútbol. No, no, señor. Carlos Trejo, el que se madrió a dame. ¡Ah! Es en un pedo y me arregla el vestidor. ¿Verdad? Se hace la madriza y me arregla. ¿Y quién va a ganar esa pelea, eh? Eh, no se va a hacer. Es puro pedo, hombre. No. Tampoco no, señores. ¿Eh? Es pura bronca. Es pura... Es pura, este... Broma. Broma. Es show, es show. Broma. Por cierto, debo reconocer, digo, que el señor, pues, es puro peixe, Carlos Trejo, pero tenemos en los récords que el señor también es promotor, es promotor futbolero. ¿Cómo? Pero él investiga lo paranormal y eso, ¿no? Sí, pero también, pues, hay que fregar. Tú también haces tus comercialitos y las... Claro. El vato ha traído al fútbol mexicano. A grandes. Música de ha traído. Música de acá ha traído. Ha traído. Sí. Ahí te va, jugadores que trajo, que ustedes ni saben quién se los... El investigador de lo paranormal trajo al fantasma Figueroa. Ah. Ahí lo trajo. Trajo al diablo Núñez. Ah, del otro mundo, sí. Y, por supuesto, a la bruja de redes. Ah. Ah. La traigo, la traigo con ganas. Si hiciéramos una alineación comparativa de... Alineación comparativa, por favor. Si hiciéramos una alineación comparativa de todo este panel, con grandes jugadores. Grandes grandes. Voy a empezar de allá para acá. Sí, por favor. Mario Castillejos, por tu manera de ser enérgica y así, como aumentar de madre para abajo. Ven, este... Beckenbauer. Beckenbauer. Inmediatamente. Yo te veo, Beckenbauer. Señor, hasta te pareces. Oye, Beckenbauer acabó con la secretaria... ¡80 años! ¡Bayer Munich! ¡Embarazó, güey! ¡Embarazó, güey! ¡Embarazó a los 80 años! ¡No, güey! Se hizo para Kiriching. Es correcto la embarazó. Él está... Se emocionó. Sí, se emocionó. Sí, 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 sí. ¡Embarazó! ¡Venga, venga, venga! Sí, porque sube videos con la princesita de allá de Aves. ¡Celicienta! 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 Señor Benigame. Inmediatamente... Johan Cruyff. Muy bien. Señor Nelly, por el perfil... Zinedine Zidane. ¡Ah! ¿Y ella? Nayeli Rangel. ¡Ah! Nayeli Rangel. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién nos falta? Andrés. Andrés, Andrés. Andrés, ahí te va. Andrés... ¡Este! Reza. ¿Eh? Andrés Iniesta. ¡Ay, chelic! ¿Por qué? Porque está cobrando y ni está viniendo. ¡Ah! ¡Esa es buenísima! ¡Ah! Está feliz, Andrés Dorita. Y ni está viniendo. Se siente muy, muy, y ni está a su altura. ¿No me han dado una foto? ¿Ustedes han dado cuenta? Pues no ha salido del cuarto. ¡Ah! Lo que pasa es que el plan amigo... El plan amigo fuera de Ciudad Mojada. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Ahí te va. Canción... Están... El Piojo Herrera, otra de sus babosadas, está quemando a Jugador Menés. Esa no la vamos a usar, naturalmente. Este... Entonces le traigo el jingle para Jugador Menés, el francés. El jingle. Y ustedes me van a ayudar con el coro. No traemos hoja, a ver qué sale. Sí, no. Van a decir dos veces Menés Menés. ¿Sale? Menés Menés. Un, dos, tres, cuatro. Menés Menés. El francesito. Menés Menés. Menés Menés. Qué malo es. Menés Menés. El de la América es malo, peleonero, y no habla español como mi francés. ¡Dos! Menés Menés. El francesito. Menés Menés. De América. Menés Menés. Es muy malito, grillero, peleonero, y no habla el español como mi André. Ahí está, muchas gracias. Se nota que vio ten en los 70 usted. Yo, claro. Pero esa canción también es del año, es la más barata. ¡Ay, sí! Solo eso fue. Cochones para... Vámonos a la mañana. Ahí viene Goyo, ahí viene Goyo. ¿Qué? ¿Eh? Ah, ¿le sigo? Claro. Sí, corte, la que traía. Ah, por cierto, sí. Por favor. Vamos, vamos, por favor. ¿Por qué?